El presidente del Brasil, Michel Temer, espera este miércoles la decisión de la Cámara de Diputados sobre si envía a la Corte Suprema una acusación de corrupción en su contra. El presidente de Brasil, Michel Temer, necesitará más de esos aplausos para poder superar la votación de la Cámara de Diputados, que evaluará mañana su permanencia en el cargo, si decide remitir la denuncia en su contra por el presunto delito de corrupción pasiva al Supremo Tribunal Federal. Como antesala la histórica sesión, la Cámara Legislativa hizo la lectura del dictamen que será notificado al presidente. Sin embargo, algunos parlamentarios opositores boicotearon la sesión para que sus colegas afines al gobierno no obtengan el quórum necesario para respaldar a Temer. Nosotros en el partido no queremos que esto sea fácil para el gobierno. No vamos a aparecer en el Congreso, por lo que no habrá suficiente quórum. Los demás partidos de oposición deben hacer lo mismo. De otro lado, el 81% de los brasileños expresó su apoyo a un eventual juicio penal contra Michel Temer, según un último sondeo del Instituto IPOP. En dicho estudio, el 79% de la ciudadanía considera que serán cómplices de la corrupción a los diputados que voten a favor del archivamiento de la denuncia contra el mandatario. Los procuradores del Brasil y Argentina denunciaron que sus gobiernos vienen obstruyendo las investigaciones en torno al caso Lavallato, como consta de un comunicado conjunto firmado por la Procuradora General Argentina, Alejandra Gils Carbó, y su homólogo brasileño Rodrigo Llano. En el documento afirmaron que tales intervenciones constituyen injerencias indebidas en el desarrollo de los acuerdos en materia de investigación realizados por los ministerios públicos del Brasil y la Argentina. De otro lado, la Fiscalía brasileña anunció la prórroga de un año a las investigaciones sobre la operación Lavallato por decisión del Consejo Nacional del Ministerio Público. Y aquí más bien algunos cuestionan, o se cuestiona bastante, el que la Fiscalía no tenga un papel más activo en investigar algo. Claro, acá los procuradores acusan de interferencia a los gobiernos. Acá el gobierno parece estar en favor de la investigación, son los procuradores. El problema que, digamos, un testigo, el jefe máximo de Odebrecht, les dice, financiamos a todos los candidatos con posibilidades de éxito. Hemos financiado a Humala, pero también financiamos a Keiko Fujimori y con más dinero aún. Y probablemente también hayamos financiado a la candidata del partido APRISTA. Pero los fiscales peruanos no preguntan sobre el tema. Vayan a saber para qué fueron a Brasil. Una fuente, te da una primicia, un titular y no preguntas más, si fuera en el caso de periodistas. La justicia de Brasil admite a trámite de una nueva denuncia penal por corrupción contra Lula. Es la tercera vez que Lula, el expresidente, pasa la condición de reo en un proceso judicial y se le acusa de beneficiarme de reformas millonarias en una casa de campo. El mes pasado fue condenado a nueve años y medio de prisión en otra causa. Y todo esto ocurre cuando, como estamos viendo, se juega la suerte Michelle Temer. Estaba leyendo la prensa brasileña, dicen que está Temer en una especie de romería para convencer a los indecisos, invitándolos a almorzar, en fin, para que no voten en su contra. Bueno, hemos visto el resultado de una encuesta. 81% quieren que se le procese penalmente. Habría que indicar que del casi 20% restante, eso no quiere decir que no crean que Temer es culpable. Sino, más bien, en algunos casos lo que afirman que es un tema de estabilidad política, lo que motivaría su opinión. Pero la aprobación de Temer está acercándose al margen de error estadístico, estaba como en 5 o 6%. El problema, sin embargo, es que el juicio político se llama así por una buena razón. Y son congresistas también acusados de corrupción, cuando no de homicidio. Porque entre los congresistas hay, digamos, una panoplia de delitos imputados, francamente impresionante. Son esos congresistas acusados de corrupción los que tienen que votar en una mayoría calificada de dos tercios en favor de que se procese penalmente al presidente Temer. Y todo parece indicar que aquí va a regir el principio de yo te cuido la espalda, tú me cuidas la mía. O torongo no come torongo. O torongo no come torongo. O torongo no come torongo.